Buen día, Rodolfo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Qué tal, Andalésio? Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina. Gracias por darnos unos minutos. Bueno, un conflicto más de distinta índole, pero conflicto al fin, con el transporte público de pasajeros. Queremos saber qué posición está tomando la municipalidad respecto de esta situación. En estos momentos estamos haciendo las tareas que la propia ordenanza nos indica, digamos, que es notificar a las empresas de los incumplimientos, acumular los antecedentes y esperar que se destrave un conflicto que, bueno, ha trascendido las fronteras provinciales y que teníamos la expectativa de que se encamine a solucionarse antes del día de ayer y lamentablemente eso no se produjo. ¿Ustedes están participando como municipio, digo, Ocaranza, en estas reuniones, en esta búsqueda de algún tipo de acuerdo para salir de este problema? No, no hemos sido convocados como municipio en ninguna de las conferencias o teleconferencias que se han producido. Sí estoy en contacto personalmente con el Secretario General de UTA, con autoridades provinciales de la ETAG, pero como el conflicto tiene múltiples facetas y de las cuales una de las sobresalientes es los subsidios nacionales que se deben enviar a la provincia y ese subsidio está por acta incluso del propio ETAG del año 2019, de enero de 2019, cedido a la propia asociación. No participamos en estos casos. Ocaranza, teniendo en cuenta que el transporte público es un servicio esencial y que tengamos en cuenta que en este contexto de pandemia justamente estaba circulando con algunas restricciones, hay mucha gente que necesita el transporte público. ¿Qué medidas o qué análisis están haciendo ustedes respecto de esta situación que no es la primera vez que ocurre, que transita ya por, mira, incontable la cantidad de veces que se han realizado paros y que están en esta situación crítica también las empresas? ¿Qué analizan ustedes? Decía recién, venimos juntando antecedentes, decía al principio. ¿Esto qué significa o qué están pensando? Bueno, no escuché muy bien, se escucha muy bajo el sonido, pero creo haber entendido su pregunta. En el análisis que hacemos es que es una actividad que viene golpeada, viene en crisis, donde desde el municipio hemos tomado medidas hace un par de meses, un mes atrás, tendientes a paliar y a alivianar un poco la situación por la que atraviesan las empresas. Hemos sido flexibles y hemos prorrogado verificaciones técnicas que tenían vencimiento en estos días. Hemos permitido a las empresas que incorporen unidades a sus servicios que en otras circunstancias hubiese sido un trámite bastante más engorroso y poco probable que llegue con éxito a su fin. Y hemos estado expectantes a poder retomar una mesa de trabajo que habíamos planteado hace el mes de enero, si no me equivoco, con el expresidente, con Daniel Orell, vinculado a temáticas que el municipio puede encarar y comprometerse a llevar adelante. Es decir, tales como, por ejemplo, corredores exclusivos para los colectivos, tales como reformular las paradas, tales como mejorar algunos aspectos del tránsito vehicular por algunas calles, de modo de que tenga mayor agilidad la frecuencia. Fuera de eso, es muy poco lo que está al alcance del municipio, puesto que, como les repetía, los subsidios nacionales no son distribuidos por el propio municipio, sino a través de la precesión. Creo que el problema que tenemos hoy es mucho más grave. Desafortunadamente, un premio viene muy golpeado, no de ahora, desde fines del año pasado, y todo el año pasado ha habido inconvenientes en el cobro de salario por parte de los trabajadores en el servicio público de transporte. Eso se ha visto agravado, ya que con la pandemia, a pesar de la baja de frecuencias de las empresas de transporte colectivo y por los protocolos de transporte público de prevención de contagios, hacen de que la mitad o menos de la mitad de pasajeros habitualmente, que habitualmente usan el servicio, lo utilicen, y de menos de la mitad de pasajeros, la mitad prácticamente no lo abona, porque son personales vinculados a las actividades sociales. Es decir, una situación compleja, que creo yo, vamos a tener que sentarnos todos los actores a trabajar, una vez que se destrabe el punto principal, que es los fondos. Lamentablemente no hay fondos. No hay fondos. Veo que, les comento, la caída de la recaudación nacional por coparticipación ha sido gravísima este mes. Claro. Con lo cual, la situación la veo complicada. Ha habido actividades, ha habido sectores de trabajadores, de gremios, que han priorizado el empleo sobre el salario. ¿Qué quiero decir? Verán que ha habido gremios como la Unión Obrera Metagógica, que han resignado porcentajes de sus ingresos en función de preservar la fuente de trabajo. Claro. Son variantes. No digo que esto hay que hacer, pero yo digo que no hay que descartar. En el país hemos perdido, hemos perdido todos. Y tenemos que acostumbrarnos a que no vamos a volver a una situación similar por algún tiempo a la que teníamos previo a ello. ¿Cómo no? Está dando vuelta, lo dijo el propio vicegobernador, también algunos legisladores, la idea de estatizar las concesiones, por lo menos en lo que tiene que ver en el ámbito de la provincia, donde tendría un rol muy importante y un impacto también importante en San Miguel de Tucumán. ¿Ustedes están analizando algo de este tipo? ¿Están escuchando esta propuesta? ¿Tienen una postura? La verdad, Inalicio, hasta acá no nos llegó ni de esa propuesta ni de esa inquietud. Lo que sí puedo anticipar es que el municipio no tiene ninguna posibilidad financiera y económica de hacerse cargo de la explotación de este servicio. Claro. ¿Y cómo evalúan esta alternativa que sí está circulando efectivamente desde el Ejecutivo de la provincia? Y bueno, tendremos que centrarnos a trabajar conjuntamente, porque hoy por hoy la que padece la mayor consecuencia de esta crisis es el ciudadano. Supuestamente se abre el comercio y hace tres días la gente no puede trasladarse por transporte público al centro. Digamos, ¿qué pasará cuando vuelvan las clases? ¿Qué pasará cuando se retomen algunas otras actividades? Tenemos que tenerlo resuelto. Y para eso toda la colaboración del municipio está siempre presta con la salvedad de esta. No estamos en condiciones de asumir una estatización municipal del servicio. Claro, pero si se pudiese zanjar de alguna manera esa cuestión financiera de la estatización del servicio, ¿se podrían sentar a charlar, digamos, el proyecto? Sí, por supuesto. No hay que desechar ninguna alternativa. Bien. El transporte es un servicio esencial. Lo hemos visto especialmente en estas épocas la importancia que tiene. y lo difícil que es, con las nuevas normas y protocolos de uso del mismo, lograr una actividad ayuntable. Perfecto. Muchas gracias, Oscar Anzae. Muy amable. Buen día. Gracias, Indalesio. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a ustedes. Un saludo. Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.